Cepeda 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 Roy No quiero que te vayas Por maluco Por favor Lo juro era como mi mejor amigo aquí dentro Y es un gran puzco ni el armonico Y no dormía casi nada con la tontería Quiero mucho Lo ha dicho No, no, sí Que la gala que más te fotré Yo creo que ya lo sabe todo el mundo ¿No? Ahí también ¿A quién era la persona concreta que iba dedicada a la canción? De amor De amor, es una canción de amistad, de superación De decir, esta persona me está ayudando muchísimo ¿Qué opinas tú? Con tu otra risa Y hay ¿Qué opinas tú? De poco pensé que me derrumbaría tanto, es porque realmente pienso que me va a faltar bastante alguien aquí. Gracias por ver el video.